...de vida, no es todo global, se mantiene por el costado, la guinver que escapa con nada de vida, tiene el ulti, la va a buscar a la ruby, la ruby que se va deleteado, le clava la segunda, deleteado también, excelente, doble kill, y puede ser la triple, y va a ser la triple, y va a ser la triple, y va a ser la triple, y el daño, y el daño, y lo que pega, perro, guarda la torre, guarda la torre, no le importa la torre, no está vaqueando, le mete el stun, buen stun, buen stun, buena primera, mañana que el que sigue... Colócate auriculares, manito... Y... ¡buena gente! ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo video de Moa, y lesen, bienvenido a un nuevo video de este canal, acá estamos, de nuevo en una nueva edición... Y antes de ver, gente, de Moa, sí, 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 al mejor, más cómodo del mundo, pero antes de comenzar, quería pedirles un favor, casi nunca les pido nada, así que, esta vez que les voy a pedir algo, traten de cumplirme, no es para mí el favor, es para mi compañero Herlequin, todos los deben conocer en el canal quién es Herlequin, el men que hace los videos de 4 y 3 minutos, pero, bueno... Lo que sucede es que Mobile Legends está haciendo una competencia de los mejores creadores de contenido a nivel mundial y a nivel regional, resulta que... El que quede top número 1 a nivel regional va a ganar un premio de 2.000 dólares, y el que quede top número 1 a nivel mundial va a ganar un premio de 5.000 dólares, bueno... Te invito a todos a que vayan al link que se encuentra en la descripción y en el comentario fijado de este video, y voten a Herlequin, ¿por qué a Herlequin? Bueno, primero que nada, porque para mí es el mejor creador de contenido de Mobile Legends de habla hispana, por lejos, y segundo, porque el dinero este le sirve muchísimo a él, ya que él se nota que está invirtiendo y tratando de mejorar la calidad aún más de sus videos. A mí el dinero, sinceramente, no me sirve mucho, porque yo estoy con un proyecto aparte y no es algo que necesite ahora mismo, pero sí sé que Herlequin invierte mucho en sus videos, así que pido por favor que cada uno de los que esté viendo este video solamente les toma un segundo entrar a ese link, votarlo, Herlequin, tienen 4 votos y nada más, ¿ok? Ahora sin más, comencemos con el insano gameplay del mejor Moscow del mundo. Y acá tenemos el mejor Moscow del mundo, el señor gameplay pro player, por favor, les repito ahora, no se olviden de votar, ¿eh? No me sean malos que nunca les pido nada, ¿ok? Le va a meter el stun, le puede meter el stun, y le va a mocar el stun, la primera, segunda, derechada, Shangepa en lobby, queda la ruby por el costadinho, le va a meter ahí, que conecta por la derechinha, viene Nathan por arriba. Ahora, 1-1 contra 4, ojo el atlas por la derecha, ojo el pan atlas por la derecha, bueno, el cushion se carga a Alex Bordio en la línea, perdón, sí, 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 de voto, ok, derribo aéreo, le mete la segunda, lo manda para atrás, el señor atlas que se va para el lobby, la ruby que escapa con la mitad de la vida. Y a ser tortuga, me parece que la rotación quedaría para la tortuga perfectamente, ¿no? Bueno, también invito a que todos se suscriban al canal de gameplay pro player, que, bueno, sin duda para mí es una versión de Hulk, pero youtuber. Eh, para los que no sepan quién es Hulk, es este multi-main de combatientes y demás, el mejor paquito de la historia, por lejos. Bueno, Shangepa queda mal posicionado, va por la derecha, la busca la guine, ver que le puede meter el stun por el costadinho, ok, casi le mete con la Shangepa por la derecha, ok, la va a deletear, y la va a deletear, y pa'l lobby, y pa'l lobby, buen daño, excelente, le clava la primera, deleteado por la segunda, le conecta, y va a buscar a la Shangepa, y va a buscar a la Shangepa, le mete la segundinha. Tiene la velocidad de ataque aumentada, la velocidad de movimiento aumentada para Shangepa, le clava la ulti, la vida que le queda, y se va pa'l lobby, y se va pa'l lobby, y se va pa'l lobby. Lo que a mí me hizo mucho la atención, si escuchan un ruido medio extraño, es exactamente que hay muchísimo, muchísimo viento donde vivo, y bueno, debido a que hay tanto viento, se logra escuchar desde acá, pero trato, trato de que, bueno, de que no se escuche con mi voz. Igual, tal vez es paranoia mía, y no se escucha absolutamente nada, a veces pasa eso, que como yo estoy grabando, y escucho con mis oídos, que son mejores que el micrófono del móvil, entonces siento que se va a escuchar en el video, pero no es así. Bien, arriba Ruby contra Nathan, pelea pareja, como siempre, una línea es la que se lleva todas las kills, la otra línea es la que se mantiene al margen el 90% del tiempo. Muchos me estuvieron preguntando, a ver, voy a aprovechar para responder, creo que Gusion va a meter la daga, uy, le metió la daga, le metió la daga, cuidadiño, excelente, sale, está en el último segundo, bien, 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 excelente, excelente. Porque si Gusion te mete la daga, y gastas la primera en el momento, literalmente en el momento que no es, o sea, te vendiste con Moskov, y vale, vale, es pito, es que literalmente es así. Ok, se saca el bicharrín, ok, por la derecha, salta la guinever, cuidado del derribo aéreo, la ulti, le conecta a la atla que le clava también la ulti, y el deleteado por la derechinha, la guinever que se lleva la kill de Showhead. Y lo van a buscar, eh, y lo van a buscar, bueno, le clava la ulti, que pasa entre medio de todos, eh, Ruby arriba le está ganando la pulseada a Nathan, Ruby arriba le está ganando la pulseada a Nathan, de momento se desee en participación para gameplay pro player, así que se tiene que mantener así, si quiere, bueno, Si quiere farmearse con Moskovita debe mantenerse así, a ver, Moskov es un héroe que tiene el pro y el contra, uy, 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 está loco, está loco, está loco, está loco, le metió el estumbo, el estumbo, excelente, el atla que tiene que salir corriendo, le mete la ulti, Ruby por el costadiño, viene la ulti de Shanghez, cuidado la vida, cuidado la vida, perro, cuidado la vida, ese Gusion no se lo casó al Moskov porque, porque decidió salir en el momento justo, salía un segundo después y se iba para el lobby. ¿Va a clavar la ulti en la tortuga o dónde? No, 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 la va a buscar a Shanghez, la va a buscar a Shanghez, uy, le pegó al, uy, la vida que le dejó a Ocean. Imagínate si habría una Natalia por ahí, una Natalia pululeando, destrozando. Bien, se va a quedar con el buff azul, en la línea de bot, bueno, Ginever sigue puseando, Ruby que va aquí arriba contra Nathan, está, creo que hay una Ginever, perdón, hay un enemigo, no, 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 la subió, está la Ruby con poca vida, le puede buscar a Ruby. La puede ir a buscar a Ruby, estaba Gusion en el bush, cuidado, cuidado, el Nathan que la quiere a la Ruby, le mete la primera, excelente, se termina sacando la Monster Kill, activa la máscara al señor Atlas y le va a meter el stun, sí o no, sí o no, guarda al Gusion, guarda al Gusion, le conecta por la derecha, guarda la vida, guarda la vida, como roba, como roba, político argentino. Como derribó a Ruby de parte de Sho que no tiene la segunda, pero sí el stun y para el lobby la maña que sigue, perro. Es una locura, es una locura. Como pasarte una TF en la que prácticamente tu compañero, bueno Nathan en este caso, murió a una maña, en cuestión de, ¿cuánto? 10 segundos, 8 segundos. Por la duda si me notan un poco, un poco apagado, no creo que me noten apagado, pero si me notan como con un timbre de voz medio extraño, es que por alguna razón, aún siendo verano, nunca me pasó en verano. Lo digo en serio, nunca en mi vida, en mis 24 años de vida jamás me pasó esto. No sé por qué, pero tengo un dolor de garganta muy molesto, muy molesto, como cuando te enfermas en invierno, que generalmente la gente se suele enfermar más en invierno. Bueno, exactamente así, ese dolor de garganta que decís, bueno, me estoy por enfermar, por el frío, pero no, no, es un calor que me muero. Bueno, terminó muriendo Rubi nuevamente, ayuda de Eve, kill para Nathan, Shange que se lleva la kill, el daño del gunshot, le conecta la segunda, derriba aéreo, le mete la retribución y pa'l lobby. Y pa'l lobby, pa'l lobby, excelente, limpiar, creo que con esto tira la torre, y a Shange que mete la subida dorada para tratar de limpiar la línea. Bueno, 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 le clava la segunda, y la torreciña se va pa'l lobby también, y la torreciña pa'l lobby, no hay ulti para Shange, termina tirando la torre, arriba también hace el Nathan lo mismo, y tienen Tortuga en un minuto. Creo que a Ginever, si quiere, le puede meter, eh, Ginever con el saltiño, activa la máscara al Shange, derriba aéreo, la busca la señorita Gini, buen stun y pa'l lobby, legendario. Ahí es birro de jungla disponible, sí, ahí es birro de jungla disponible. También otro motivo, uy, cuidado el gushu, cuidado el gushu, menos mal, menos mal, menos mal que saltó en el momento justo. También otro motivo por el cual a mí creo que me, se me carraspea la garganta, es por el clima del lugar donde vivo. Bueno, sé que a ustedes ni les debe interesar eso, pero es porque en el lugar donde vivo el clima varía mucho del día a la noche, o sea, de día hace un calor, en verano estoy hablando. Que es asqueroso, pero de noche hace un frío que te morís. Es como si fuera un desierto, ¿no? Bueno, ese clima, más o menos lo mismo. Viene el Atlas que escapa por un pelu guau coreano. Ahí Tortuga en once, le clava la ulti para tratar de... Le robó, le robó el blue, le robó el looper. Bueno, bueno, buena robadilla. Buena robadilla, buena robadilla. Eh, once kills hasta el momento. Bueno, o doce kills. Me callo, me callo, mejor, me callo. La busca, la quiere, la Guinéver o Shangé. Activan el doble dash por el costadinho. Termina muriendo Gush, hermano de Gordio. Le va a meter el stun. Ah, casi por un pelu guau coreano. Si la Guinéver seguía caminando ahí, el muro iba a ser su mejor amigo. El muro iba a ser su mejor amigo. Derribo aéreo de parte de Showcase. Se saca por el costadinho. Se le mete la segunda, la señorita, Ruby. Ruby que se mantiene al margen. Y hace la Tortuga de la noche. Porque, le digo de la noche, porque para mí Mobile Legends cuando llegan las ocho y media es de noche. Estaría muy bueno a mí. No sé qué opinan ustedes, pero estaría muy, muy bueno que en gráficos ultra exista el día y la noche en Mobile Legends. Bueno, bueno, le va a conectar daño a Ruby. Izquierda y derecha. Le mete daño a Atlas. El daño a Atlas. El daño a Atlas. Lo va a deletear. Lo va a deletear. 1% de vida. No es todo global. Se mantiene por el costado. La Guinéver que escapa con nada de vida. Tiene el ulti. La va a buscar a la Ruby. La Ruby que se va a deletear. Le clava a la segunda. Deleteado también. Excelente. Double kill. Y puede ser la triple. Y va a ser la triple. Y va a ser la triple. Y el daño. Y el daño. Y lo que pega. Perro. Guarda la torre. Guarda la torre. No importa la torre. Si la mata la Guinéver es Dios, ¿eh? Si la mata la Guinéver es Dios. No está vaqueando. No está vaqueando. Le mete el stun. Buena stun. Buena primera. Maña que el que sigue. Es una locura. Es una locura. Es que lo dije. Una maldita insanidad, ¿eh? Lo que les estaba comentando. Que no me acuerdo que les estaba comentando. Ah, sí. Que estaría bueno que a las 8 y media. Cuando son las 8.30. En Mobile Legends. Me refiero a 8.30 en la partida. Claramente. Que cambie del día a la noche. O sea, como que se oscurezca todo. Esto con los gráficos en ultra. ¿Por qué? Porque seguramente la gente que no tiene dispositivos. Que le ande el juego fluido. Entonces va a decir. No, no, no. Se me va a trabar todo. Si le agregan eso. O la Ruby le mete la primera por el costadillo. Viene el Atlas. Lo quiera Moskov. Lo quiera Moskov. Derribo a Aereon. Cuidado el combo. Cuidado el daño. Cuidado el daño. Lo van a buscar. Le mete la primera. Tiene buen daño. Lo termina derechando. La Chang'e se muere. Ahora va la Ruby. 3, 2, 1. Legendario. Y a dormir. Lo busca el Atlas. Le clava la ulti. La vida del Atlas. Perro para el lobby. Buena ulti. Buena ulti. Buena ulti. Por eso nada. Lo que les decía. Que estaría bueno que se cambie a la noche. Cosa de que le da un toque distinto. Ojo. Ojo la vida de Ginever. Ojo la vida de Ginever. Ojo la vida de Ginever con la penetración. El gusión que clavó la daguña. Bueno. Limpiar los esbirros. Nice. Se armó un garra de As. Hace tanto tiempo que no. Es que este item desde la ultima vez que había sido bufiado. Bueno. A ver. Garra. ¿Lo vieron, no? ¿Vieron, no? Que tiene todos los emojis de Leila. Algo pasa con los asiáticos. Los asiáticos aman el emoji de Leila. Lo digo en serio. O sea. Los asiáticos tienen un problema sexual con el emoji de Leila. Los asiáticos tienen un problema con ese emoji. Es que les encanta. Tienen la retri y no creo que se lo pasan a robar. O sí, tal vez. No lo sé, Ricardo. A ver. Si alguien son en el bus. Se mete justo. Lo termina sacando. La retri en el último momento. Viene la rubi. Clava la ulti. Izquierda, derecha. Tiene buen daño. Tiene buen daño. Tiene buen daño. Le quiere clavar al señor Atlas. Atlas para el lobby. Doble kill. Puede ser la triple mañac. Y puede ser la triple mañac. Y puede ser la triple mañac. Y no te lo digo. Porque hasta ahora tiene la triple. Ya se le fue la triple. Ya se le fue la triple. Ya se le fue la triple. Le clava la ulti a la señorita Jungue. Jungue que retrocede. Se mantiene al margen. Va a ser el retiño. El exbordio que trata de ayudar. La ulti de Nathan que trataba de meterle daño a la Jungue. Casi se va para el lobby el Nathan. Por buscarla aquí. Nathan con 1% de vida. Y Nathan está super loco por ese blue. En realidad lo veo a Nathan como con ganas de le tirar la emoji a Leila sacando la lengua. Es que sí. O sea, Nathan quería... A ver, si quería ser Jungue lo hubiera sido Jungue la Nathan. No es tan difícil. Y viene igual teniendo a gameplay pro player de Jungue la yo me callaría la boquita. 20 kills, 0 muertes, 3 asistencias. Ojo, ojo la ruby, ojo la ruby. Deleteada la ruby como si fuera papel niño. El atla que lo quiere, lo recontra requiere al señor Moscovita. Derribo aéreo de parte de Guinness. Cuidado el daño, cuidado el daño. Doble kill. Y puede ser la triple, y puede ser la triple. Y va a ser la triple, y va a ser la maña, y va a ser la maña. Y que sigue, perro. Nah, este tipo está enfermísimo, eh. Este tipo está enfermísimo. No creo que pueda ser la sabas, eh. No creo que pueda ser la sabas. No, no creo que pueda ser la sabas. Eh, igual, a ver, vamos a decir algo. Se murió lo que quiera por buscar al Moscovita. Pero tranquilamente la partida esa la podría haber ganado con 24 kills. No sé hasta cuántas llegarán. ¿Llegará otra maña más? ¿Tendremos cuádruple maña? ¿Tendremos maña de maña? Nunca había una maña de maña. Si vi una sabas de sabas. Que sería también una maña de sabas. No, no, una sabas de maña. Ok, la ulti del Atlas. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, se puede venir la remontada, eh. Me muero si la remontan. No, no, no. Le mete la primera. Lo termina deleteando. Excelente. La busca la rubi. El Nathan que se carga. La señorita Kinneberg. Kinneberg que termina muriendo. Sale en 32 segundos. La ulti de la señorita Shangé. Shangé que se puede ir para el lobby. No se va para el lobby. El musión que termina cargándose a Nathan. La rubi que lo persigue. Le clava la ulti. Con esto también al señor Moscov. Moscov que mete la segunda. Le mete la segunda por el costadiño. Cuidado la vida. Uno contra dos. Uno contra tres. Guarda. No se muere. No se muere. No se muere. ¿Dónde juega? Pero ¿dónde juega este brother? Nada, nada. Lo que acaba de sobrevivir Gameplay Pro Player no tiene nombre, eh. A lo que acaba de sobrevivir este brother no tiene nombre, eh. Ahora, ¿te das cuenta el score de su equipo? Y el score del equipo enemigo y su score. O sea, es como que tenés a Messi, Cristiano, Maradona y Pelé fusionado. Y luego al lado tenés, no sé, brother, no lo sé, al defensa de Tachito Portochirola. Bueno, buscar a la rubi. Y la rubi para el lobby, como si fuera papelinho, deleteada. Imagínate que te deleteen así una rubi. Mete la ulti. Seguro le pega a alguien. Sí, sí, a Shangue. Shanguecinia recibió la ulti. 27 kills. Una muerte, tres asistencias. La muerte, como siempre digo, los top globales, en el 90% de las veces que mueren es por locos. O sea, por querer bien. Bueno, buen caese al dex. Va, en realidad no es caese porque es su jungla. Como digo, el 90% de las veces que mueren los top globales son por ir por daño verdadero. O sea, por la torre. Muy pocas veces lo han matado. O sea, de los top globales que traigo, muy pocas veces mueren por un motivo de un uno contra uno. Creo que nunca. Creo que nunca. Creo que nunca he traído un top global que muera en un uno contra uno. O sea, a ver, un uno contra uno parejo. Full vida, full vida. Bueno, Wushion que quiere venir a robar. Bueno, clava la retri, se lo terminan sacando. Lord mejorado. Y agarrate Catalina, brother. Agarrate porque no creo que... Bueno, le clavó la ulti y descubrió al pan Atlas. No creo que puedan sobrevivir a eso. A mí me... A ver, si me dan a elegir, igualmente a mí me gustaba la vieja ulti de Mosko. Porque con esta ulti actual no es tan fácil. O sea, con esta ulti actual es mucho más fácil evitar que Mosko meta... Te roba un Lord, te pones en el rango donde Mosko podría tirar la ulti y automáticamente te golpea a vos y no al Lord. Bueno, van a tratar de limpiar el Lord. No sé cuánta vida tiene el Lordi, eh. No sé, bueno, tenía porque lo mandaron para el lobby. Tiene buen daño el equipo enemigo. Cuidado con eso. Ok, lo buscan al Wushion. Ah, el direteado, la ulti de ahí. Le conecta con la izquierda, derecha, guarda la vida. Lo terminan borrando al señor... Bueno, se puede venir la remontada de Dios, eh. ¿Se puede venir la remontada de Dios? No, no creo. No creo, no creo. Lo agarraron, lo hicieron... O sea, le tiraron todo. Le tiraron las dos ultis y le conectaron todo. Se quedaron sin nada, se murieron cuatro de cinco. Solamente murió Shoke y Moskovita y GG voy. Ese PC and on PC creo que es la primera vez o muy pocas veces que he traído un todo global que muere al final. Igual la partida... Quiero ver el score, eh. Quiero ver el score porque se mandó una triple maniac y 27 kills si no me equivoco. Mítico 3, a ver ese score. 15.4, GG, GG, manito. Una locura, una locura. Máximo daño. Así que bien, gente, este fue el video del día de Chutey. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea venoso, venoso. Like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arroba especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente al momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me fui por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo, siempre, manténganse en la fucking bitch lo que pree. Juega a tres. Una partida a tres. ¡Abracho, chau! ¡Abracho, chau!